Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro sexto foro, que el de hoy lo hemos titulado Una casa del libro y el pensamiento, revista papeles, editorial Ateneo de Caracas, la librería del Ateneo y los llaman poéticos. Bueno, quería adelantarles primero una serie de datos que son antecedentes de lo que conocemos del Ateneo de Caracas, sobre todo a partir del momento en que llegó María Teresa Castillo, que fue en 1958. El Ateneo cuando nace, nace a través de unas reuniones que se hacían en la semana de Luz Escobar, donde hacían círculos de lectura y algunos recitales. Quisieron formalizar y, bueno, formar este centro cultural. Cuando Eva Mondolfi propuso el nombre Ateneo de Caracas para designar al proyecto que estaban diseñando entre varias mujeres jóvenes de la capital venezolana a comienzos de los años 30, estaba señalando la diferencia que podía existir entre crear un centro destinado a la promoción y difusión del arte como hecho consumado y lo que ellas aspiraban realizar, que era abrir un espacio para la expresión creadora donde la reflexión sobre el acontecimiento humano y sus más variadas manifestaciones fuera el hilo conductor dándole una especial importancia al intercambio de ideas y a la discusión sobre la esencia misma de nuestra identidad, de donde debería surgir el arte entendido como materialización de la libertad expresiva. Tan ausente en la Venezuela del gomecismo, que fue cuando nació la Ateneo de Caracas, en plena época del gomecismo. Allí radicaba el profundo sentido político del proyecto. Siempre tuvo un sentido político el proyecto. Transformar la sociedad a través de la reflexión y el conocimiento sin poner el límite de la actividad que querían aprender para lograr, entre otras cosas, la reivindicación del papel de la mujer en esta sociedad y el derecho que tenía a recibir una formación sólida en todos los casos. El discurso que pronunciaron luego Luisa del Valle Silva en ocasión de la inauguración del Ateneo confirma todo lo anteriormente dicho. Es decir, esta vez le tocaban a ellas, las mujeres, hacer el llamadas y ese mismo hecho cambiaba la entrada de entrada, las reglas del juego. La República Libre de los Intelectuales, que así era como los llamaban, la República Libre de los Intelectuales, estaría orientada, a pesar de su apoliticidad, a estimular el surgimiento de ideas renovadoras del cuerpo social venezolano, colaborando con las nacientes agrupaciones gremiales de toda índole, al brindarles un espacio para realizar sus uniones, salvando la ruptura tradicional que separaba a intelectuales y artistas del resto de la sociedad. Este acercamiento se hizo palpable a la muerte de Juan Vicente Gómez, cuando en la sede del Ateneo de Caracas firmaron su acta de nacimiento, algo más de 22 asociaciones profesionales que sustentarían la futura organización social del país, marcando una constante que se mantiene hasta el día de hoy, a lo largo de los años. La realización de eventos que estimulen la reflexión no solo en el campo estrictamente artístico, sino en todos los planos de la sociedad. La palabra crítica, la voz disidente y la discusión de altura irán de la mano con la promoción y la discusión del hecho literario y el estímulo a la lectura, teniendo en la vida de Ateneo una presencia contundente a lo largo de todos los años. Así las conmemoraciones de fechas importantes que tendrían que ver con la problemática filosófica, política, económica, que en sus diferentes periodos han confrontado en Venezuela en el mundo. Bueno, ya en 1940, en ocasión del actualizo de Andrés Bello, después de la exitosa primera feria del libro en 1940, primera feria del libro moderno venezolano, organizada por el Ateneo Caracas y la Biblioteca Nacional de Pedro Graces, se llevó a cabo en la primera sede un ciclo de conferencias nacionalistas en las cuales las intelectuales provenientes de los diferentes estados venezolanos dictaron charlas sobre las características culturales de la región, cada una de las cuales fue recogida en su pequeño folleto editado por la institución para comenzar a definir los rasgos de una identidad nacional rica y compleja. Esta línea de trabajo, que décadas después sería uno de los ejes fundamentales de la reflexión latinoamericana, tuvo en 1953 un momento destacado en el ser del venezolano, un ciclo de mesas redondas que motivó intensa polémica nacional, en donde estaban Mariano Piconzalas, Miguel Acosta Sainez, Luis Beltrán Guerrero, Arturo Hular Pietri, Ángel Rosenblatt, Pedro Pablo Barnola y Miguel Otro Silva, además de Eduardo Lira Espejo y José Antonio Real, y Pascual Venegas Filardo, donde hurgaban en nuestra historia, en nuestro lenguaje, en nuestra psicología y en nuestro pensamiento para tratar de lucidar nuestros papeles en el arte y nuestros papeles en el país. Digamos que a partir de este momento se abrió un ciclo destinado a analizar la calidad de la enseñanza de la literatura, la pintura, la escultura y las artes aplicadas en el plan de estudios vigentes de la educación primaria a nivel nacional, en el cual participaron Arturo Hular Pietri, Lucila Palacio, Rafael Pinida, Gilberto Pinto, Pedro Pablo Barnola y Luis Bayardo Sárden. La importancia artística que tuvo este debate adquirió una mayor trascendencia cuando la directiva de la institución decidió remitir sus conclusiones al Ministerio de Educación, recomendando que la enseñanza artística fuera impartida por especialistas en la materia, en lo que puede considerarse como el primer intento ateneísta por enterar el resultado de su trabajo a la gestión educativa gubernamental. La presencia de mujeres como Josefina Juliak y María Teresa Castillo a partir de 1958 hiciera posible que este movimiento crecerá más y la solidaridad incondicional de Miguel Otero Silva como asesor de la institución hicieron posible que el Ateneo sistematizara este tipo de encuentros que con el tiempo llegaría a convertirse en verdaderos espectáculos protagonizados por la palabra inteligente y el intercambio de ideas. Así que bueno, era un poco para dibujar, delinear los antecedentes del intelecto y de la reflexión y de la literatura en el Ateneo de Caracas. Le voy a pasar la palabra a nuestro queridísimo Julio Hernández, quien es especialista en comunicación, en la gestión cultural, el escritor, editor, profesor universitario, y gran amigo y aliado del Ateneo de Caracas. Para que luego nuestros invitados de lujo, Alfredo Chacón y Sergio Gávar, quienes han sido testigos de toda la época que ha habido después a partir de la Plaza Morelos, nos ilusionen de mejor manera. Bienvenidos todos. Gracias, Vilma. Bueno, el peso de las artes escénicas ha sido tan grande en el Ateneo, sobre todo marcado por el Festival Internacional de Teatro, que en la memoria colectiva es probable que todo el protagonismo del Ateneo, en la producción intelectual, en el debate conceptual, en la producción de pensamiento escrito en revistas importantes como papeles, en la gestión de una editorial, en la existencia de una librería que en uno de los momentos fue de las mejores en una ciudad y un país donde había buenas librerías, es probable que esta parte haya quedado más en el olvido o no sea tan brillantemente recordada como lo que tiene que ver con el teatro, con la música, incluso con las artes plásticas. Así que para mí, bueno, es un gusto siempre apoyar al Ateneo y hoy estar con dos amigos queridos, que no voy a leer currículos ni nada por el estilo, pero Alfredo, que es un gran antropólogo, un gran poeta, uno de los primeros en Venezuela en teorizar, en conceptualizar sobre el tema de las políticas culturales y de la cultura entendida como proceso social y político y probablemente un testigo de excepción de lo que ha sido no solo la vida cultural del Ateneo, sino la vida cultural venezolana. Yo personalmente recuerdo estar con Alfredo en varios festivales de teatro y disfrutar al máximo lo que era el festival como reflexión, como experiencia y también como disfrute. Y Sergio Dabar, que además de escritora, de quien extrañamos su época de periodista y dirigiendo importantes dominicales del país, Sergio tiene, me acabo de enterar por esto, una experiencia editorial prácticamente desde la juventud, desde que llegó a Venezuela. Y Sergio, yo creo que también es un testigo de excepción, no solamente de lo que ha ocurrido en Venezuela, sino de lo que ha sido la vida del libro, la vida de la industria editorial venezolana. Así que con estos dos ponentes vamos a tener intervenciones de más o menos diez minutos para que nos vayamos introduciendo en todo este mundo literario, editorial del Ateneo. Y yo quisiera, Alfredo, pedirte que comenzáramos por un periodo que yo no lo viví directamente, pero sí a través de ti y a través de lo que quedó impreso, que es cuando el Ateneo quedaba, todavía no se había construido el edificio, quedaba en la casa de la Morelos y se editaba una revista que yo creo, bueno, tú no nos vas a explicar mejor, fue muy importante en el mundo cultural, no solo venezolano, sino latinoamericano, la revista Papeles. Alfredo, bienvenido. Gracias, Tulio. Fíjate, a mí me parece que es muy difícil para uno que tan generosa y aspectosamente lo pone en la circunstancia de atestiguar la acción de la Ateneo en el país. no insistir en la cantidad de cosas estupendas que el Ateneo ha hecho en cada una de las actividades que forman el mundo de la cultura. A mí me gustaría, porque además creo que es una cosa muy importante, a la cual yo le doy mucha importancia, resaltar el valor enorme que tiene la relación general de todo lo que hizo el Ateneo con todo lo que se hacía en el país, antes de entrar incluso en el campo nuestro editorial y tal, y tal, y tal. Birma nos acaba de recordar que desde su origen el Ateneo se asignó una función que nunca dejó de cumplir, que es abrir un campo donde pudieran confluir las cosas más valiosas que se estaban proponiendo culturalmente en el país. Generalmente, y en los años 60 fue evidente, un torrente de eso fue la vanguardia. Las vanguardias organizadas en grupos tienen la característica en Venezuela y en cualquier parte de ser sumamente autopromocionales. y en cierto momento o en ciertas dimensiones de esa acción perder de vista que la responsabilidad del país frente a ella no es solamente acatarlos, reconocerlos y consagrarlos, sino de que su responsabilidad fundamental debió haber sido entrar a formar parte de la dinámica del país con unos incentivos que son los que ellos proponían y que los que merecen llamarse de vanguardia. Por el otro lado, las aportaciones culturales así como, digamos, ilustres, etcétera, de personas que son como instituciones y desde ambos extremos se pierde un poco de vista el hecho de que todo eso que se justifica en nombre del país corre el riesgo y además vive la experiencia de entrar en el país de una manera desarticulada, de una manera fragmentaria y en todo caso insuficiente. El ha tenido de cara que se firmó un papel que en algún momento han cumplido las universidades en algunos aspectos que es el de abrirle espacio compatible por el público al encuentro entre los hacedores de determinadas disciplinas y la gente. en los años 60 que es cuando el Ateneo se instala en la famosa ex casa de los Ramia ahí en la plaza Morelos y vive lo que yo creo que ha sido su edad de oro por la claridad de visión y por la magnitud de su aporte al país. Eso fue evidente. Eso fue evidente. O sea, el Ateneo ofrecía entonces espacio para foros, conferencias, discusiones, espacio para proyección de cine, espacio para mostrar obras de artes plásticas, espacio de revistas como la revista Papeles y como como si le hubiera parecido insuficiente el Ateneo instaura una editorial y además instaura una editorial junto con una librería que estaba al lado de un café gratísimo que era uno de los lugares de encuentro más gratos que tenía la ciudad en ese momento. Ese valor lo mantiene el valor de esa perspectiva quiero decir lo mantiene el Ateneo en todas las grandes actividades que hizo incluyendo ese acontecimiento absolutamente inusitado prácticamente en el mundo a mí me tocó ver algunos festivales internacionales de teatro en París donde no había ni la tercera parte de la oferta programática que uno gozaba en cada uno de los festivales internacionales del Ateneo. Bien Alfredo pero ahorita Nelson Rivera está escribiendo un poco angustiado sobre la revista Papeles que por cierto acá Vilma Ramia hace una propuesta ¿por qué el Ateneo no convierte en PDF la revista Papeles? Podemos entrarle a ese tema Alfredo. Mira es que la revista Papeles una vez que se ha cumplido yo creo el ciclo de la cultura de los 60 en su mayor parte a pesar de que incluso en esas épocas de confrontación la revista nacional de cultura se mantuvo abierta con Oscar Samara una lenta a la cabeza siendo del gobierno y siendo la vanguardia fundamentalmente agresiva hacia el gobierno la revista de cultura universitaria se mantuvo llega un momento en que ese tipo de revista libro demanda como una especie de renovación y yo creo que lo que el Ateneo hace es ofrecer la revista Papeles para que las cosas que se han ido consolidando durante la década de los 60 tenga un modo no solamente de difusión sino de concentración de atesoramiento y entonces lo nuevo que había surgido en la década empieza a tener cabida en una revista tipo libro digamos el máximo formato de prestigio y de cosas de una revista yo antes de publicar mi primer libro publiqué fragmentos de Saloma en la revista Papeles eso le pasó a mucha gente y teniendo la librería teniendo la editorial la difusión de papeles adquirió un alcance y una significación que ni la revista nacional de cultura ni la revista de cultura universitaria por ejemplo la revista oriente había podido obtener perdóname ¿por qué esa importancia? y quiero preguntarte porque es que para la si yo que ya no soy ya estoy en otro round para la gente más joven saber quiénes escribían allí qué definía esa revista cómo circulaba qué era lo particular para que le des esa importancia que le estás dando mira yo la verdad es que ahí me agarraste en 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 terreno deslizante para decirlo de una manera suave para mí porque la verdad es que esos detalles no los no los tengo no los tengo yo tengo otras cosas tengo tengo cuando cuando Sergio hable de su editorial yo le voy a mostrar libros de los que ellos hicieron pero es que tengo aquí no recuerdo esos detalles pero lo que te puedo decir es que los nombres los nombres que surgieron en los 60 que luego se empiezan a consolidar quiero decir en la infraestructura en el pensamiento en la crítica en el análisis son los que tienen cabida en la revista papeles yo de pronto Sergio ha estado más cerca del adentro de la revista y puede darnos esos detalles que tú con mucha razón estás pidiendo bueno pero a ver vamos a vamos a vamos a dar un salto pasemos de papeles a la editorial del Ateneo me enteré hoy mientras preparábamos conversábamos esta reunión que Sergio entra prácticamente desde el comienzo de la editorial Ateneo y luego Sergio ha hecho como un periplo larguísimo hasta ser uno de los editores más importantes del país y de buena parte de la película Sergio nos cuentas esa parte de tu historia con el personal que coincide con la historia editorial del Ateneo sí bueno muchísimas gracias por la invitación a Vilma a todo el equipo del Ateneo esta es mi casa lo fue desde el primer día que yo llegué hace ya muchos años y participé del Ateneo de Caracas y lo sigue siendo sigo 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 parte sigo siendo parte de esa casa y soy feliz por eso entonces cuento lo siguiente a ver yo estaba estudiando periodismo en la Universidad Central de Venezuela y yo mi familia siempre estuvo muy cercana al Ateneo porque nosotros venimos de Córdoba de Argentina de donde había venido también Carlos Jiménez y mi madre cuando llega a Venezuela entra en contacto con él era muy amiga de Carlos y teníamos una familiaridad muy grande con Carlos y su familia y yo estaba cercano al Ateneo y estudiando periodismo un día me preguntan y mira acá en el Ateneo hay una oportunidad para trabajar en prensa no quisiera acercarte y me acerqué presenté allí los papeles para tratar de entrar y me aceptaron y empecé a trabajar con Milma Ramir que era parte del equipo extraordinario que teníamos un equipo pequeño familiar de amigos ahí estaba Cheo Porte que también formaba parte de ese equipo y por supuesto Carmen Ramia y Miguel Miguel Enrique que eran los directores y que fueron siempre unos amigos que me permitieron crecer en la editorial y trabajar incluso me dieron unas responsabilidades que para mí eran exageradas porque a mí rápidamente me pusieron a escribir contraportadas de libros y yo no había hecho nunca una contraportada de un libro lo máximo que yo había hecho era leerlo y bueno y me tuve que escogiar allí en eso Miguel era siempre lo ha sido muy de apoyar a la gente y de además darle esas responsabilidades un día me llamó y me dijo mira vamos a sacar presos sin nombres de celda sin números de Jacob Timerman bueno esa fue una oportunidad extraordinaria porque así fue que pude conocer a quien yo admiraba mucho pero nunca lo había tenido contacto que es Tomás Eloy Martínez que vivía con Susana Rodger en Campo Claro y yo me acerqué además ahí hay una anécdota para mí muy importante porque me fui a pedirle un texto y Tomás Eloy como era él era fascinante seductor amable pero me dijo me estás poniendo en un problema porque Jacobo Timerman a mí me arruinó la vida cuando yo estaba en Argentina antes de salir agarró un texto mío lo cambió y lo publicó con mi firma a favor de los militares argentinos y eso fue para mí una historia muy terrible entonces yo rompí con él y hoy escribir algo a favor de Jacobo Timerman más allá de lo que le pasó para mí es muy difícil entonces se ríe y me dicen pero bueno yo voy a escribir el texto porque bueno la tenía en mi casa y lo voy a hacer me encanta pero yo no lo voy a firmar lo vas a firmar tú eso sí tú lo mejoras y lo firmas y yo me empecé a reír y yo lo mejore primero que no puedo mejorarlo y segundo que yo no quiero firmar algo que yo no hice pero bueno es decir ese fue mi primer contacto con Tomás Eloy a partir del editorial salió el libro fue un éxito editorial increíble y digamos que lo que quiero recuperar aquí porque no tenemos todo el tiempo y quiero es que primero que un clima de trabajo extraordinario era un editorial que publicaba lo que Vilma recién me mencionaba que teníamos un clima intenso de trabajo y lo era teníamos muchos libros por sacar ahí estaban los libros que se estaban haciendo con Alfredo Peña en las entrevistas a los candidatos de las elecciones y además eran unos libros que vendían muchísimos ejemplares además esa fue un editorial muy particular porque yo creo que es una de las primeras editoriales que combina muy bien la vieja tradición de hacer libros con una experiencia contemporánea en ese momento muy moderna de meterle periodismo y meterle debate al editorial se convirtió en un foco de pensamiento pero también de mucha agitación en donde los libros se tenían que hacer muy rápido porque tenían que salir y tener un efecto en lo que estaban diciendo en realidad en la realidad venezolana de ese entonces bueno trabajábamos mucho yo fui muy feliz y además como bien decía Tulio el periplo mío es mi primera mi primera piedra vamos a decir puesta en un edificio que tiene que ver con el libro fue mi primera aproximación y no me olvido no me olvido de haber podido escribir las contraportadas de los libros que había que hacer un ejercicio de resumen y poder sintetizar en dos párrafos un libro y hacerlo atractivo no me olvido tampoco de haber hecho el boletín que hacíamos de prensa para poder dar a conocer todo lo que traían los libros era una experiencia para un joven estudiante de periodismo extraordinaria como muchas experiencias que había en Venezuela que a uno le permitían inmediatamente ponerse a trabajar y a tener contacto con la realidad más inmediata de ese momento entonces no puedo menos que celebrarlo y recordarlo con muchísimo cariño porque fue muy importante para mí y para mi carrera y lo valoro todo el tiempo quisiera también agregar una cosa bueno como dijo Alfredo el atendido fue un cruce de caminos de la cultura extraordinario donde pasaba el cine el teatro las artes plásticas o sea había de todo yo no estaba sintiendo que ahí estaba ocurriendo algo realmente importante ahora con respecto a papeles mi experiencia es que en papeles por ejemplo aparecieron unas entrevistas de Mari Ferrero y fueron extraordinarias Mari Ferrero había venido al país cuando se conoce con Adriano González León en Buenos Aires Adriano González León era famoso porque se llora rápidamente siempre que recordaba a Buenos Aires y cuando conoció a Mari lloraba muchísimo porque era un momento clave en su vida haberla conocido allá por lo que él cuenta además Mari era un personaje muy bello pero además de una inteligencia y de una velocidad y él quedó fascinado por ella y después ella entra a hacer unas entrevistas en el Ateneo la invitan y hace unas entrevistas salen en papeles que fue muy importante en relación al oficio de la escritura al compromiso político en fin a los temas que estaban en ese momento bueno muy en boga y hizo que la revista tuviera una repercusión muy grande entonces yo no puedo menos que celebrar lo que dice Nelson Rivera y pienso que ojalá se pudieran rescatar en PDF las ediciones de papeles porque sería una sorpresa para muchos lectores descubrir el mundo que atesoró papeles en esa época no sé si con esto un poco te respondo Julio la pero bueno era como te digo el Ateneo la editorial tenía una intensidad enorme se publicaba todo muy rápido se publicaban no eran libros como decir vamos a publicar un clásico no 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 cuál es el tema que está sonando en este momento ese es el libro que tenemos que hacer y eso le daba una vitalidad muy grande perdóname una pregunta de curiosidad personal porque un libro sobre Tim en un país llamado Venezuela tiene tanto éxito literario de ventas no porque es que lo que pasa es que fíjate tú es un tipo que va a sacar primero primera plana la revista en donde Tomás Eloy Martínez y un grupo de periodistas se da a conocer de manera muy fuerte y después va a sacar la opinión son dos periódicos sacó más pero digamos revista fueron y luego él era un personaje a nivel político muy vivo pero también muy peligroso porque él no le importaba a veces las alianzas que establecía porque creía que él no le iba a pasar nunca nada y él establece una alianza con los militares y apuesta por un golpe de estado lo que pasa que al final él terminó se lo llevó a la corriente y lo metieron le quitaron le quitaron el periódico y le quitaron la nacionalidad y ahí ocurrió que hubo todo un lobby de 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 la comunidad un día en Estados Unidos que hizo mucha fuerza para sacarlo de Argentina entonces cuando él sale y lo logran rescatar él escribe ese libro preso sin nombres y el libro se vuelve un bestseller en el New York Times y lo que es sorprendente es que el atendido Caracas tenía los derechos y lo pudo publicar y fue un fenómeno pero estaba ligado a esto a la noticia estaba ligado al documento inmediato a tener una intervención en la realidad con los libros que le daba mucha ventaja frente a cualquier otro editorial que quería hacer libros pero los hacía de manera más académica o más clásica el atendido la editorial del atendido de cara para mí y me puedo estar equivocando pero es lo que siento la importancia de haber dejado que el periodismo y la actualidad la atravesaran de pan en pan y era lo que hacíamos ahí y eso fue para mí una enseñanza muy muy importante Alfredo yo quiero que no dejemos todavía lo de la editorial del ateneo yo creo que finalmente el peso la mayor significación de la editorial fue por la vía editorial a la cual se acaba de referir Sergio libros candentes recibidos casi de inmediato y con mucha repercusión pero no fue la única línea ni creo que haya sido siempre esa la idea que guió la formación de la editorial voy a ofrecerle a nuestros espectadores el gusto de mostrarle tres caráctulas de libros de la teoría la misa de Arlequín de Guillermo Meneses Hora y Desora de Meneropi González Los hijos de Hermes López Pedraza wow de Rafael el cubano como dicen en mi casa de Rafael López Pedraza yo creo que hubo otras cosas de ese tipo pero además creo que al principio lo que había en la mente de los conductores de la Ateneo y de creadores de la editorial era una editorial fundamentalmente literaria y en relación con eso voy a contar un cuentico que me involucra y que muestra la generosa cálida apertura del Ateneo hacia los demás cuando yo estoy por publicar mi primer libro entre los amigos que Antonio Palacio no sé qué se enteran de que el Ateneo va a iniciar una editorial y yo no sé quién fue que habló si hablé yo habló total que quedó convenido en que mi primer libro iba a ser uno de los primeros libros editoriales de la Ateneo perfecto gran felicidad yo no sé si de parte y parte pero de esta parte sin duda en el interno como decía mi tía el Ateneo invita a dar conferencias a un personaje que era muy famoso en el mundo y que tenía muy mala espina en el mundo intelectual también del mundo que ese famoso señor fino llamado Lin Yutan entonces en un gesto tú sabes de rebeldía el suspirito renuncia a que a la Ateneo le publique sus libros tú crees que hubo la menor reacción personal o institucional de hostilidad de molestia de incomodidad hacia eso en absoluto en absoluto fue una cosa que transcurrió de una manera completamente suave y los que en celebrábamos la existencia de la editorial del Ateneo como lectores fundamentalmente tuvimos en este tipo de libro una compañía indudable eso unido a la librería era un acontecimiento eso era un acontecimiento de todos los días además un acontecimiento que se ritualizaba de una manera sumamente grata en el café que estaba al lado el libro que fue la segunda edición para decirlo de manera satisfactoria para Sergio la segunda edición del café que hubo cuando el Ateneo estaba en la quinta de la Ramia cuyo yo no sé cómo que se llama concesionarios debe ser era un español llamado Eduardo que era una maravilla porque era una claro Eduardo era una mezcla de mal humor amoroso con echador de broma todo el tiempo la gente estábamos echándole broma a Eduardo y Eduardo echándonos broma a nosotros de una manera tal que forjó un personaje o sea Eduardo es uno de los personajes que quedó en la cultura de esa época por la manera compleja como logró esa persona Alfredo pero ¿cuánto? para aburrir no yo lo que quería era ahora aprovechar ahora que ha pasado algún tiempo no mucho para agradecerle a Sergio todo lo que haya hecho por la existencia de la editorial de la película pero antes quiero volver con Sergio para un tema que me que me después del festival internacional y oyéndolo a él me está dando muchas vueltas en la cabeza pero Alfredo chiquitico para ir rapidando inventé un verbo este como en esa cosa que explicaste al comienzo de la relación del Ateneo como mediador entre las vanguardias y la población no tan tan de vanguardia como calza un personaje que para nosotros mi generación que fuimos tus alumnos también como Ludovico Silva que para nosotros era como la irreverencia el desorden la ebriedad la poesía lúcida como director de una revista cuéntanos un poquito de eso mira yo no conozco las interioridades anecdóticas pero te puedo decir que entre la personalidad de Ludovico y la especificidad institucional del Ateneo había un terreno posible y alguien lo entendió y yo tengo la impresión como de muchas cosas de ese tipo que ese alguien había sido esa señora excepcional que se llamaba María Teresa Castillo que para este era María T nada más que María T Ludovico era eso que tú dices pero acuérdate que Ludovico toda la formación de Ludovico es de estilo la generación del 98 español Ludovico decíamos sus panas de esa época que lo único que le faltaba era una capa porque junto con la irreverencia era solemne pero además tenía no solamente un entusiasmo por las cosas tenía un conocimiento y una participación real en las disciplinas importantes de la vida intelectual y una experiencia internacional ¿no? entiendo que el estilo literario de Marx es un libro muy importante exacto y fíjese que fue acogido por una literatura como el siglo XXI y se ha mantenido como un libro valioso de su tiempo para su tema a ver para ir cerrando que quiero irle a preguntar a Sergio Alfredo pero también el Ateneo fue pienso ahora el espacio donde se gestó el pensamiento del tema de políticas culturales yo recuerdo que hubo un evento que se llamaba ¿qué pasa con la cultura en este país? ¿tú recuerdas eso? pero claro yo participé ¿qué pasa con la cultura en el país? ¿pero ese evento fue en el Ateneo o fue en el Parque Central? era el Ateneo era gestionado el Ateneo y se hacía en Parque Central en una salida cuando el Parque Central era donde ocurría todo exacto 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 ¿cuál explica en eso con eso? virándolo en el tiempo el papel del Ateneo como centro de reflexión de lo que después se llamó políticas culturales gestión cultural porque fíjate esa orientación hacia lo mayor calidad y hacia lo más transmisible más allá de sus hacedores y de su público tenía en el Ateneo una compañía que era su permeabilidad hacia la gente que estaba haciendo cosas en la el Ateneo no era nunca fue ni siquiera en sus orígenes más lejano un cónclo de señores que se consideraban dueños de aquellos que eran permeables entonces transmitirle al Ateneo que era bien bueno dar espacio a estos doctores a esta relación era una cosa normal era parte de su vocación institucional recibir incitaciones de los demás y poner en mano además la programación de las cosas que eran y eso que tú dices me lleva a la pregunta que pregunta no provocación a la reflexión que le voy a hacer a Ceri el otro día vuelve Rivera que es joven entonces cómo cómo miras tú eso Sergio que ya no como argentino porque creo que que domina lo venezolano pero has pensado sobre ese tema y me llama la atención que muchos por lo menos tres importantes son cordobeses sí bueno no 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 resulta tan fácil pero pero sí te diría yo yo lo que siento es que fue un momento de vamos a decir de gracia el hecho de que este país estuviera tan abierto a recibir a la gente que tenía problemas en el continente y que esa gente sintiera que podía venir y hacer cosas que en otras partes eran imposibles entonces de alguna manera yo siento que los casos que has mencionado el caso de Carlos Jiménez en el teatro o de Tomás en el en el periodismo son casos que muestran cómo el país le dio la oportunidad extraordinaria a una gente para que viniera y como venían perseguidos venían de realidades que eran muy malas pudieran aquí dejar crecer eso que tenían adentro y que era tan interesante entonces bueno me parece yo no dejo de celebrar haber encontrado este país para poder hacer las cosas que yo he querido hacer y la manera generosa como este país me recibió y me y me dio oportunidades para hacerlo yo siempre cuento una anécdota de mi madre Tulio que yo estaba una vez con ella en su casa y vino una persona a visitarla una persona argentina y le dijo oye pero ya es el año 83 ustedes no se van a regresar mucha gente se estaba volviendo en el 83 porque había vuelto la democracia argentina y mi madre me acuerdo que a mí me sorprendió mucho yo estaba ahí sentado mamá le dijo no es que es muy feo cuando en una casa te invitan a pasar y tú vives ahí adentro que tú después cuando vuelve la cuando vuelve la bonanza al país de donde tú viniste que te vayas y dejes eso así nosotros de aquí no nos vamos porque esta gente nos recibió bueno y para mí eso fue como un mensaje demasiado poderoso que yo tenía muy claro pero que en ella lo sellé en esas palabras entonces de alguna manera yo siento que bueno esa fue la oportunidad que tuvimos muchos de venir y poder hacer aquí cosas que en otras partes no era nada sencillo hacer y que las pudimos aprovechar y a veces cuando veo que hay gente que no trata a un venezolano en alguna parte del mundo donde hemos tenido que ir los venezolanos ahora entro yo en un conflicto porque me me molesto muchísimo porque yo digo pero cómo puede ser si nosotros recibimos aquí a todo el mundo de una manera muy 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 generosa ¿no? entonces bueno yo creo que respondiéndote creo que se dio una oportunidad única y bueno y como siempre pasa como pasó en Estados Unidos después de la segunda guerra mundial cuando llegaron los psiquiatras y los psicólogos y los músicos y Hollywood cambió de rumbo porque llegaban unos tipos que eran tenían unas cabezas que tenían unas ideas interesantísimas y generaron un momento extraordinario para el cine para la música para muchas cosas en Estados Unidos entonces bueno yo creo que eso fue algo que ocurrió aquí y este país lo supo aprovechar hay países que no lo saben aprovechar y es que sí lo supo aprovechar lamentablemente estamos pasando por un momento de oscuridad bueno ya volveremos a estar como debíamos estar pero creo que eso fue con eso respondo la pregunta tuya y no nombramos a otros o sea la biblioteca Ayacucho tiene que ver con gente del Cono Sur la creación de la escuela de arte Mar de Atraba Ángel Rama Hugo Achugar o sea fue una cosa estupenda yo aquí en Colombia siempre hablo de este tema porque yo digo gracias a la migración los colombianos tenían el mejor café y tomaban el peor café del mundo porque no habían llegado los italianos a enseñarlos a tomar café como a nosotros en el piqui y en todo solo y déjame contar una anécdota Julio una mínima cosa no 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 los destinos los destinos y los caminos cruzados mi madre trabajó en el festival de teatro con Carlos en varias cosas yo por eso conocía un personaje que había en el festival de teatro que era un italiano que se encargaba de contactar a unos grupos en el extranjero no sé si tú lo llegaste a conocer Giorgio Giorgio Orsini Giorgio Orsini un día yo me voy a vivir a Bogotá tres años entre el año 2010 y el año 2013 y voy había un festival de teatro en Bogotá cuando yo volví a un festival que era un festival que no tenía la dimensión de lo que habíamos tenido aquí pero era un festival que se había ido consolidando gracias a a una a una mujer que yo había conocido ya en Caracas porque ella venía a Caracas en la época del gran festival de teatro y Fanny Mickey y ella venía y lograba que algunos grupos que venían a Venezuela les extendieran el pasaje para ir hasta Bogotá y ahí tenían una actuación entonces voy para Bogotá entro a comprar las entradas a un teatro y de repente yo veo la escalera y veo bajar a Giorgio Orsini y fue muy impresionante porque los dos nos quedamos mirando y él me dice ¿y qué haces tú aquí? yo me reí y le digo yo vivo aquí Giorgio lo que no estoy entendiendo es ¿qué haces tú aquí? no bueno a mí me han contratado para el festival de teatro estoy haciendo aquí el talión nos fuimos a tomar un café y hablamos pero fue un momento de recuerdo de lo que fue ese festival de la gente de las energías de todo lo que lograba atravesar ese festival y todo lo que generó recordemos lo que fue por ejemplo lo de Manuel de Pedro con el extranjero que danza a propósito con el festival internacional de teatro con el grupo este Belga que vino y se presentó donde los Yanomamis hicieron todo un trabajo el extranjero que danza bueno en fin hay mil cosas que podríamos rescatar que tienen que ver con el teatro en la calle con todo lo que eran las vanguardias con el descubrir lo que tú dijiste antes Tadeo Cantor actuando en escena o aquel Hugo Rey donde alguien se para y dice el Hugo Rey está aquí señalando a un político venezolano en fin fue una experiencia y no pasa nada y no pasaba nada por supuesto nadie tenía ningún rol Exactamente Alfredo pero para no vivir solo de lo que nos duele porque recordando el festival yo estaba tan feliz pero después tan triste de que ya no lo tenemos pero tú eres testigo de tantas cosas que ahora me gustaría que habláramos de algo que no organizas pero que está muy cerca que son los llamings poéticos la producción editorial de un país en crisis que puede producir libros de poesía ¿qué cosa es esa? Mira en cierto momento yo no recuerdo si fue en la etapa pre hablando con Vilma o cuando estábamos comenzando yo insistía en que aquí cuando solo teníamos la primera pandemia y cuando cantidades de espacios se restringían las actividades más difíciles ¿no? de de proyectar hacia hacia los demás tuvieron una salud estupenda la poesía pocas veces pocos en pocos periodos la poesía venezolana es decir la actividad en torno a la poesía venezolana ha tenido tanta vitalidad en en dimensiones comedidas pero reales y crecientes como en este periodo bueno uno de los acontecimientos que marcó esa vitalidad fueron los llamings poéticos y me encanta la idea de valorizar al hablar de llamings el significado de llamings la relación entre el llamings poético y el llamings yacístico que es la que busca esa denominación con esa esa palabra concepto e idea tan desprestigiado en el mundo que es la improvisación entre las mil cosas en las cuales nos equivocamos es creer que la improvisación es el sumum de la irresponsabilidad que es como la entendemos aquí no que es un improvisado no no pasa de recurrir a la improvisación ojalá pasaran a recurrir a la improvisación bueno se dan dos cosas primero la convocatoria mantiene un elenco de poetas enorme la convocatoria tiene un público fiel y nutrido constante y entusiasmado concernido por aquello y luego el desarrollo de los tacos yo tuve la fortuna de participar como entré cumplía de una manera muy digna con el verdadero significado de la palabra improvisación no era tan rigurosa como en el mundo del jazz pero el hecho de ser menos rigurosa lo hacía más afirmativa de lo que yo estoy diciendo tú comenzabas a leer uno entonces iba tejiendo una secuencia dentro de un acto con público entusiasmado interesado y dentro de una actividad que lejos de padecer el exterminio alcanzaba vitalidad aquí está miren en este libro en este libro editado por otro de los núcleos activos sostentadores de esa actividad en torno a la poesía que es la editorial Oscar Toman reúne 102 poetas los 102 poetas que actuaron en eso ya no entonces todavía cuando ya los fundadores del Ateneo son parte de la historia en algunos casos de la historia sagrada del país que el Ateneo tenga fuerza para darle sustento a actividades como esta con la disciplina más exceptuada más difícil de llevar a la gente que es la poesía a mí me parece que es suficiente como reconocimiento de lo que es el valor real de la concepción y la práctica institucional del Ateneo de Caracas y eso en mi vida y en mi pensamiento y en mi sentimiento yo lo relaciono siempre entrañablemente y creo que correctamente creo que justamente con una mujer cuya excepcionalidad yo una vez lo dije una vez me tocó declarar unas cosas que todavía no ha sido reconocido en mi ser yo conocí a Melanderesa personalmente yo me encontré con Melanderesa en varias partes incluso en Cuba yo y difícilmente se encuentra un ser cuya hechura personal responda cualitativamente tan directa de forma tan directa como Melanderesa con su hacer cultural y la obra maestra de Melanderesa y su hacer cultural se llama El Ateneo de Caracas maravilloso Alfredo bueno vamos a ir dando una última vuelta yo quisiera Sergio bueno pero fíjate te quería agregar una cosita que este es el trabajo del llame poético es una alianza entre las coordinadoras del llame poético que son Kira Kariaki Keila Valde Lavil Graciela que está aquí presente y el Ateneo Leonora Requena hay una alianza que ha sido muy 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 fructífera pero ellas están ahí batallando todo el tiempo y creo que aquí está presente Graciela Llanes quería aclarar eso bueno gracias Vilma Sergio para ir dando y cerrando que siempre nos planteamos con el tiempo prudentes bueno ya hicimos un paseo de prácticamente 40 años 60 70 80 90 me voy a salir un poquito del tema pero te quiero hacer una pregunta porque hace tiempo que no te veo entonces ¿cómo sobrevive un editor en un mundo tan complejo como es el del paso a la era digital y en un país donde comprar algo es tan difícil y donde hay cada vez menos librerías para distribuir en papel me gustaría que nos contaras eso y luego cerrar ¿cómo verías tú una política del libro en la reconstrucción de Venezuela? muy bien muy bien a ver para no alargarme mucho te diría lo siguiente ¿cómo sobrevive? bueno sobrevive como he logrado sobrevivir yo nosotros siempre hemos sido una editorial muy pequeña eso nos ha ayudado a tener capacidad para resistir la adversidad no es una empresa trabajo mucho trabajamos mucho con outsourcing y la editorial en ese sentido es liviana es ágil se puede adaptar a los cambios dos porque tenemos un modelo también donde trabajamos mucho el libro corporativo y hacemos cosas corporativas que nos permiten seguir de pie haciendo lo que hacemos y tres porque hemos logrado también el apoyo de mucha gente muy valiosa que quiere que bueno un editorial que hace lo que hacemos que es defender temas de derechos humanos y de libertad de expresión y que además defiende como cosa esencial crear una memoria de lo que ha pasado en el país en estos años pues siga de pie y eso nos permite porque nos ayudan mucho a sacar libros que de otra manera no podríamos sacar porque lo que tú dices es muy cierto Julio no se venden los libros y es comprensible que no se vendan porque la gente que antes compraba los libros hoy en día tiene sueldos realmente terribles no tiene dinero y si tiene algo de dinero tiene que pensar en comer medicinas en situaciones muy muy complicadas entonces yo eso no yo jamás tengo una opinión mala con eso porque yo entiendo que es un momento muy duro y de hecho nosotros hacemos mucho trabajo de generar grupos de lectura a los que le regalamos los libros y generamos debate para el pensamiento de las ideas que tienen los libros porque sabemos que son grupos que de otra manera no van a poder leer y ahí digamos dándote esta primera respuesta uno con la segunda pregunta que me hiciste o inquietud y yo diría que nosotros tenemos que volver a trabajar en Venezuela una política que ayude a que la gente vuelva a entender los libros como algo natural como el pan de todos los días para eso vamos a tener que trabajar en ediciones quizás no muy caras pero que recuperen para los lectores una suerte como de viaje que le permite entender cuáles son las esencias de la literatura venezolana cuáles son los grandes hitos y por qué leer cierto tipo de libros es importante te había mencionado un caso yo siempre digo que cuando yo llegué a Venezuela un libro que a mí me marcó fue el sur de la ecuación de Renato Rodríguez primero que nada porque es un autor absolutamente venezolano pero por otro lado absolutamente contemporáneo él tiene sin que haya vivido en Estados Unidos haciendo eso tiene lo que tuvieron la generación vista y salieron a los caminos a recorrer mundo a vivir experiencias y después vivirlas entonces ese autor ¿cómo puede ser que ese autor hoy no esté en ninguna parte en las manos de la gente? nos va a tocar Tulio hacer un trabajo con las bibliotecas hacer un trabajo con ediciones porque estoy mencionando casos raros me dirá oye me está sacando casos muy extraños el Dumbo Márquez el librito del Dumbo Márquez ¿cómo puede ser que los jóvenes hoy en día que son tan modernos no tengan a ese personaje como un ícono? y te puedo decir diez mil cosas más pero lo que quiero decir es que yo siento que la gran tarea de reconstrucción va a estar en volver a recuperar la literatura venezolana para quienes no han tenido lamentablemente contacto con ella ¿qué harías tú perdóname nos vamos a alargar un poquito pero ¿qué harías tú en Si vuelve la democracia con una cosa que hoy puede parecer muy pesada y muy ambiciosa como la biblioteca Ayacucha? bueno trataría de ver de qué manera que ahí hay cosas extraordinarias ahí hay libros esenciales pero habría que ver de qué manera eso lo podemos poner en las manos de la gente ojo creo que hay que trabajar el tema digital urgentemente creo que eso bueno no hablemos de la edición del Estado no hay nada de eso pero yo sí creo que hay que montarse en el tema digital para poner los libros al alcance de la gente porque hay una tarea Julio y tú lo entenderás mejor que nadie que es que y no por y no por maldad o porque no hay conocimiento de la literatura o sea tú tienes que poder tener a los autores en la mano para poder revisarlos y poder decir wow pero y quién hizo esto y quién era y cuándo lo hizo y cómo lo hizo entonces siento que creo que la biblioteca Ayacucho debería estar en línea ya para que la gente la pudiera consultar es decir igual que muchas otras ediciones y la otra cosa que me pregunto a veces y me entra yo sé que es un anatema hay una cantidad de de depósitos con libros guardados y hay gente que no lee a veces me pregunto si es decir y voy a ir más allá en el anatema hay unos galpones en la universidad católica en tres de ellos enormes llenos de libros y hay gente que no tiene libros ni cómo acceder a ellos deberíamos preguntarnos un poco qué hacer con esa memoria que hay de libros hechos que están abandonados dañándose cuando deberíamos poner los libros en la mano de la gente y bueno hay millones de cosas que habría que hacer promocionar las librerías para que no paguen impuestos y puedan abrir y puedan ser centros culturales como los que hemos conocido hay muchas cosas que hay que hacer con el libro pero bueno hay que esperar como bien lo dijiste que llegue la democracia bueno Alfredo para despedirnos no te pregunto nada di tú lo que quieras nada que me encanta no solamente lo que es obvio el placer infinito de haberme encontrado con cada uno de ustedes me encanta me encanta la iniciativa de haber hecho este ciclo a la trayectoria a la trayectoria me parece permiso no se despían todavía que tengo una pregunta a los y a los y ajá bueno si este tema verdad bueno desde que Vilma estuvo promocionando yo he estado esperando con mucha ilusión esta ponencia porque bueno a mi siempre me ha gustado mucho la lectura y bueno y últimamente ahora todos estoy leyendo PDFs por internet siempre me llegan los papeles literarios de Nelson Rivera a quien apoyo en su en su pedido de que la biblioteca yacucho y la biblioteca del ateneo y todo eso hay que transformarlo a PDF y tenerlo en línea en una página web en una biblioteca en línea eso hay que hacerlo recientemente agarraba algunos libros en mi biblioteca que los estoy pensando a leer en papel pero no sé realmente estoy acostumbrado a leer casi todos en PDF o sea no es una y una yo le estaba comentando a Vilma en el chat de Telegram que no responde que estamos con esto de la alianza de la escuela de cine y el ateneo pues nos la pasamos chateando todo el día que si que los alumnos de guion de nosotros de la escuela de cine y televisión el profesor siempre se queja porque nunca leen nada y entonces como haces tu guion de una película si nadie lee y nadie escribe y la gente le da fastidio y nadie tiene ortografía y bueno y por eso es que quizás mucha gente dice que las películas actualmente pues como que no son tan buenas porque carecen de guiones originales y bueno entonces son muchísimos desafíos pues que se los dejo a la orden yo me siento que yo estoy un poquito en sándwich entre la generación pues de todos ustedes y la generación de los chamitos a quienes hay que educar ahorita y algo tenemos que hacer porque definitivamente a mí por lo menos me encanta todo lo que es la gramática tanto en inglés como en español como en francés yo siempre he sido así vivo de la real a la cama español y del webster diccionario y todo nadie le para eso y bueno este son valores que quisiera que no se pierdan y de verdad que me gusta mucho tener toda esta interacción con ustedes porque estoy aprendiendo una cantidad de cosas del rajatable y del ateneo de antes que yo de repente era muy chiquito cuando casi todo lo que ustedes hablan yo estaba demasiado pequeño y de algún modo pues todo eso que ustedes están en algún momento yo lo voy a tener que contar como leyendas pues a los estudiantes que deben estar naciendo ahorita son como que todas estas generaciones y bueno cómo hacemos para que el ateneo llegue a sus 200 años ahorita de 90 150 200 años tenemos que ir trazando ese camino muchas gracias por escucharme gracias gracias cierra Alfredo cierra Alfredo dejando el cielo ah bueno entonces yo le estaba diciendo que que lo que ustedes han hecho se corresponde con el valor de lo que el ateneo ha hecho por el país que estoy absolutamente seguro de que no solamente los que participamos en estas cosas sino los que lo hemos visto y de los que todavía sobrevivimos en gran parte por la acción de instituciones y fuerzas culturales como el ateneo muchas gracias en este caso dirigidas directamente a esta niña que llaman Vilma grande bueno muchas gracias Vilma gracias gracias a Sergio bueno gracias de verdad hace una tarde divina sabrosa compartiendo con ustedes el público en general está todo también muy conmovido ojalá Nelson podamos hacer eso de 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 recopilar las revistas papeles creo que el tema de la recopilación es lo más difícil pero te voy a escuchar esa propuesta a ver si lo podemos lograr que eso sería de verdad bien bueno de verdad bueno los quiero invitar para este jueves 26 de agosto que vamos a tener el sexto encuentro que se va a llamar la música los festivales de música latinoamericana la ópera breve donde estarán Carmen Ramia Orlando Arocha y Tania Sarabia Tania Sarabia será hablará un poco también de su mamá Laura Sarabia que que fue la que programó música durante mucho tiempo en el Ateneo de Caracas desde que estaba Mario Cristina Castillo así que bueno quedan cordialmente invitados le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube del Ateneo de Caracas ahí podrán ver este encuentro más lo que hemos tenido y lo que vamos a seguir teniendo bueno para que nos vayan siguiendo en todos en toda nuestra programación y bueno darle las gracias a la Embajada de España por su apoyo y a ustedes por asistir muchísimas gracias Julio fue un placer verlos y está con ustedes gracias un abrazo gracias gracias gracias